Las fuerzas aliadas están en la zona segura. Ya no tengo balas. Vehículo hostil. Vamos a pegarle. ¿Se bajó? Ahí vienen caminando por aquí. Tengo la posición del enemigo. La tragué, güey. Muerto. A ver por qué tengo esta matralleta. Perro. ¿Cuántos eran? Uno. Bueno, eran dos. El de la moto. Pero el de la moto no salió. Hola, culo. Oh, trae un franco, güey. Ahí está. ¡Mira tu madre! Ahí mismo. No lo veo. Ya lo marco. Reposicionándome. No, bueno. No lo veo. Reposicionándome. No lo veo, Luis. No lo veo. No lo veo. No estoy durmiendo Casas cercándose, vean la nueva zona segura Cambiando de posición En movimiento Bueno, sí Por aquí, muévanse ¿La cual siempre? Muy grande Chumada, necesito balas También, güey, de francotirador Hay gente ahí, güey ¿Puedo subir? A ver si no pasa nada Está libre ¿Se tiraron los que estaban ahí en el blanco, güey? Sí Hay gente Por aquí, muévanse Por el arroyo Se volvieron a subir, güey Se volvieron a subir, güey Ok, ok, ok Vamos a superarnos Ay, güey Se han emarrado, se han cerrado Queda una bala, güey Ya lo hizo UAB, enemigo arriba UAB, enemigo arriba UAB, enemigo arriba Vamos a estar afuera, ¿no? Ahí donde están ustedes Son arriba todavía El pliegue final preparándose Termina la pelea Son arriba todavía sus batillos, güey Son arriba En este Tienen tu aliada en camino Digo que nos vayamos de una vez, güey Por acá Gracias Marcado, voy Ahí están todavía, güey Todos hijos de su pinche madre Vámonos Los llaves, ores Los llaves, ores Vámonos Los llaves, ores Hay gente arriba Vámonos Vámonos Me aplastó un camión, güey No mames Se bajó, Luis, se bajó Se bajó Por acá, güey Déjame ir por robar Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Métete Lo meten acá de volada Trophy Agarren el trophy Agarren el trophy Oye, güey Yo traigo caja de plakias, güey No me acordaba Cerala, cerala, cerala Aquí tengan estas Aquí tengan estas Plinaje corporal Quedan 25 Gran trabajo hasta ahora Mira Aquí hay de gran calibre Ah, perro Ten, ten, güey Ten ocho ¿Ocupas? No, ya no, güey Ya no estamos en posición alta Casa avanzando Nueva zona segura Localizada Tenemos zona Y aquí Se aventaron Los de hospital Se aventaron aquí En la bodega En la bodega Es que nosotros vamos Bueno Que se parece a la que nosotros vamos Deberíamos de pasarnos A esta siguiente Reposicionándome ¿Qué es? ¿Qué es al lado? ¿Qué es? ¿Qué edad? Güey Cuidado, güey Mira Tengo un chino de gente Aquí en la montaña ¡Ey! En el túnel, ¡el Luis! Cambiando de posición Hostil Estos vayas no se van a salir de ahí, güey No, ahorita El gas se está aproximando Tienen zona de hecho ellos ahí, güey Eh, gente anda corriendo gente, güey No sé dónde Sí, güey ¿Dónde estás tú, Robert? En el cuartito de al lado, güey Estábamos leyéndonos ahí, John Este güey Bueno ¡Ay! Aquí estaban afuera, güey Recibiendo fuego Te dije, güey Aguanta, 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 aguanta No, me abatió Está roto, está roto Con dos Con dos, con dos Me abatió uno, güey El otro se metió El otro se metió El otro se metió al cuarto Digo, a la esta Está roto, está roto Ya, aquí pone que lado Esto, esto, esto Esto, 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 cabrón Las dos veces lo rompí, güey Pero... Tranquilos, tranquilos Resupérense, hermanos ¿Qué da la tenue? ¿Qué da la tenue? ¿Opa? Sí, güey ¿Qué da la tenue? ¡Ay! ¡Ya hay munición! ¡Es que esto se siente madre! Queda bastante gente, güey Este ya está muerto, este ya está muerto. Aquí en la bodega de arriba hay gente. Vamos a rotar, vamos a rotar va. ¿Muerto? ¿Estás entre los mejores 10? Creo que sí. Excelente trabajo. Ahí va otro. Está abandido uno, güey. Ataque en camino. Vale, va a ver. Está abandido el otro, güey. Aguas, aguas, aguas. Faltan cuatro. Cuatro cabrones, tres equipos, güey. Sí, güey. Tienen que salir, güey. Traemos buena zona, traemos buena zona, eh. Sí, 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 sí. Ahí están. Aquí está atrás. Sí, aquí está atrás. Aquí está su rego. Mantén de alerta. Lo dejé sin nada de placas, güey. A uno. Allá, por el túnel. Por el túnel. Uno y uno, Luis. Buena, cabrón. Eso, eso. ¡Túnel! ¡Súpera! ¡Azúpera! ¡Qué bien la cruce, güey! ¡Para la primera vez! Se me acabaron los balas y lo bueno es que había recogido una mc5, güey. Le hice el vuelo, güey. ¡Cambiaste! ¡Cambié de aquí, güey! ¡Fuck you! ¡Hey, GG, bro! ¡GG, bro! No, you took that, you took that, bro. ¡GG! ¡Chale, Jonah! ¡Andal Roberto!